¡Suscríbete! 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 Es la tradición. Es darte un buen remojo. Bueno, la tradición que has empezado tú, ¿no? Está en los Sobakirri. ¡Suscríbete! Gracias, Cross Show Segundo. Nos ha refrescado muchísimo. Tú te has ganado la victoria que Aura Mazda te ha puesto de la corona, Ana, Anaíta. Anaíta. Te ha dado abundancia para nosotros refrescarnos un poquito. También está bien, ¿no? Con cariño desde Persia. Los hermanos Pérez. Bueno, Doctor y Sister. Por si alguien lo ha dado, yo soy Doctor. Y Rosichi es Sister. Es Sister y Dotter al mismo tiempo. My Sister y Dotter en general. Así que nada. Doctor and Sister, os desean... Y luego, ¿qué va a pasar con Fate? Mira, pues... Fate, que es el conductor... First... Primero... Take Mostar, que es... Aquí donde tenemos los relieves de... De Krozova y... Con sus elefantes de caza y todo. Cansecon... Restaurante. Pero... ¿Cómo? ¿Que a la una... Y a los dos luego restaurarse? No, no, no. Llamamos... Y tal. ¡Ah, Doctor, Doctor! Sí. Entonces sí. Restaurante aquí, con mi amigo. My friend. Sí. Sí. Nosotros seguimos aquí con las... Ablusiones. Y los dejamos disfrutando... ¿Eh? De Taque Mostar. Así... Derecho... Jemitsa. ... Data. Și... Vamos a compartirlo. ян 13... espirúčen... ... ... ... Gracias.